Y quería hacer homenaje también a todas las cómicas que lucharon por que tengamos la libertad de trabajar, de decir quién somos, de juntar el texto, de poder crear, de poder dirigir, como estoy haciendo yo ahora. Tiene miles de cosas que antes eran impensables. Y que abrieron la ventana al mundo a otras muchas mujeres en abrir sus trabajos. Entonces esa fue mi pequeña manera de mostrar la ventana de que todas éramos Rita y todas éramos Laurencia. Así que voy a dar paso a una persona a la que admiro mucho, a la que quiero mucho y que engloba a todas esas personas, que es María José Alfonso. Yo no englobo a nadie. Bastante englobo a la que digo yo. Bueno, pues yo hice este corto porque me apetecía, porque quiero mucho a Lucía, porque me apetecía trabajar en plan femenino. A mí me gusta trabajar con hombres también, ¿eh? Ojo. Soy muy mujer y además aspiro a que las mujeres tengamos nuestro sitio, nuestro puesto. Pero también a mí me gustan los hombres y son necesarios. No la manada. A ver, la media naranja no la tenéis. Pues nada, yo estoy encantada de haber hecho esto porque quiero mucho a Lucía, porque la admiro mucho porque es una gran trabajadora. Y es una gran... Tiene mucho... Tiene mucho talento y además. Hay que decir que tiene talento y además... Tiene mucha ansia. Y eres muy ansiosa, ¿no? Y en la mayor. Sí, sí, somos muy ansiosas, esa es la verdad. Nos conocemos hace un tiempo y yo le digo, es que yo soy tan ansiosa como tú y es verdad. Quiere abarcar mucho. Luego lo abarca. Pero también le cuesta. Claro. ¿Eh? Bueno, pues estoy encantada de haberles... De acuerdo de que ustedes vean este corto, que es muy necesario. Como mujeres, adelante, hago más nenas que nos lo merecemos. Pero ayudémonos unas a otras, pero ayudemos a la humanidad, que también la comparte de los hombres. Gracias.